El Comité de Defensa de Loma Miranda de la Ciudad de Nueva York les invita el jueves 10 de julio a partir de las 4 de la tarde a la caminata por la defensa de Loma Miranda, lugar de reunión 181 y San Nicolás. ¡Caminaremos hasta la plazoleta Juan Pablo Duarte de la 170 y Broadway! ¡Ven y camina con nosotros para salvar a Loma Miranda! ¡Invita a tu prima, tu hermana, la vecina, la cuñada, la suegra, la otra! ¡Y caminemos todos juntos hasta la 170 y Broadway! ¡Para salvar a Loma Miranda de la voracidad de las corporaciones! ¡Para salvar a Loma Miranda de la voracidad de las corporaciones!